Dime, ¿cómo te fue? Muchacha, lo ataqué pila. Ese tipo tentí, ese tipo está, oye, furtrado contigo. Yo creo que tú no te esforzaste lo suficiente para tú seducirlo. Claro que no. Tú sabes que tú te vas a cambiar. Entonces tú sabes que siempre hay una despedida de eso. ¿Y tú quieres la mansión de los pedidos? Claro. Ya se van. Parece que van para donde él me prometió, pero no puedo caerle atrás porque después me van a ver. Y además, yo confío en ella, que ella es mi amiga. Ella no me va a traicionar. Oye, mi muchacha, yo estoy que... Por eso es que yo paro, es así. Yo no me paro. Oye, mi amor, yo quiero hablar contigo. Dime, a ver. Yo quiero hablar contigo muy serio, mira. Tú sabes. De mi novio, ¿verdad? Sí. Él se quiere casar conmigo. Pero yo necesito estar segura de lo que yo voy a hacer, de meterme con él, porque... Yo no sé, si yo me meto con él, me caso con él, es un mujeriego. Si hombre te quiere, porque tú sabes cómo ese hombre te trata a ti. Sí, ok, pero mira, yo necesito probarlo. Yo necesito que tú me ayudes. No, 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 no. ¿En qué? Yo necesito que tú lo seduzcas y le digas a él, que él te gusta para probarlo, a ver si es la que él me quiere a mí. ¿Tú te estás volviendo loca? Porque tú sabes que ese hombre te quiere y cómo tú me pones... No, no, no. Yo no sé, yo no estoy segura. Yo quiero estar segura de que esté a mí, que él no quiere estar con más mujeres, que nada más quiere estar conmigo. Yo necesito que tú me ayudes, por favor. Ay, no, 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 yo no quiero... ¿Cómo que no? Por favor, por tu amiguita, tú tienes que hacer eso, por mi hermana. Bueno, está bien, pero... Tú tienes que ayudar. Cuidado después. No, no, no te preocupes, yo no te responsabilizo de nada. Solamente quiero saber lo que él es capaz. ¿Y si ese hombre me coge odio? ¿Cómo tú has coge odio? Tú eres mi mejor amiga, no te puedes coger odio. Ah, bueno, bueno. Pues está bien, cuidado. Tienes que seducirle, tú has tocado todas tus almas letales para seducirle. No te preocupes, tú sabes que yo soy buena en eso. Por eso te cogería, te escogí. Está esperando. Mi amor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Hola. Ya tú ves. Hola. Mi amiga de la que tanto te hablé. Ok, mucho gusto. Es mi mejor amiga, a la Nico le dicen. Yo por eso por qué, a mano, a chapacá, dejar de confianza. ¿Qué estaba esperando? Papi, mira, yo te voy a decir que no voy a poder hacer eso contigo hoy. Y te voy a dejar mi amiga para que lo haga contigo. Porque tengo que hacer mi inteligencia, me llaman urgentemente, tengo que ir del trabajo, mi amor. Pero tú y yo quedamos de algo, por eso no me hagas eso. Tú y yo quedamos de algo ahora. Yo sé, pero tengo que salir lamentablemente del trabajo, tú sabes que eso es muy importante para mí. No salir, no, tú tienes que dejar de salir, porque tú y yo quedamos de algo y mira ahora. Amor, yo sé, papi, pero tienes que entender un poquito, tú sabes, es del trabajo, tú sabes que necesito mi trabajo. Para poder salir con nuestro sueño, necesito mi trabajo, así que te voy a dejar con mi amiga, tú sabes. Sí. Te lo encargo. Yo sé, mamá. Te amo, papá. También, resuelo, igual. Hola, y tú. Ella me ha hablado mucho de ti. Ella también. ¿Verdad? Sí. No, pero yo en verdad, la amiga tuya, yo te lo voy a decir la verdad, es la amiga tuya. Yo estoy súper enamorado de ella. ¿Y ya tú la probaste? O sea, tú sabes de lo que yo te estoy hablando o no? Esa pregunta, porque dime tú, si es casi mi mujer, ¿cómo que si yo la probé? ¿Y no te gustaría probar algo más? Tú te ves bien de todo, pero dime tú, es que es tu amiga y yo no puedo hacer eso, en verdad. ¿Ella no se va a dar cuenta? ¿Cómo que no se va a dar cuenta? Porque dime, eso son cosas de nosotros. Pero tranquila, ¿me entiendes? Estamos en un lugar público. Yo voy a ver si es verdad que él me quiere a mí. Claro. Porque no es la verdad que yo me voy a meter así con él, sin saber de lo que él es capaz por mí. A mi amiga que haga bien su trabajo y lo seduzca. Que hace que le guste a una mujer con mucha carne. Por eso la elegí a ella. A él me mejor amiga, no me puede traicionar. Mira, tú sabes que tú te vas a casar. Entonces, tú sabes que siempre hay una despedida de soltero. ¿Y tú quieres la mesa despedida? Claro. Por eso, respeta a tu amiga y tú sabes que yo voy a respetar a mi esposa porque en verdad yo no la voy a traicionar a ella. Y menos contigo, ¿me entiendes? Porque yo sé que ustedes se llevan muy bien. Mira, después que tú te cases con ella, tú no la vas a... Bueno, si te gusta, tú sigue conmigo, calla. Y ella y yo seguimos siendo la mejor amiga. Como ella te dejó para que tú me ayudes a hacer algo. Para lo de la boda, vamos mejor. ¿Y no te gustaría...? Por favor, respétame. Por favor, que entre tú y yo no va a pasar nada. Ok. Vámonos. Camino. Ay, ¿y ahora? Ya se van. Parece que van para donde él me prometió, pero no puedo quedarle atrás porque después me van a ver. Y además, yo confío en ella, que ella es mi amiga. Ella no me va a traicionar. ¿De verdad? Ay, hermana. Dime, ¿cómo te fue? Muchacha, lo ataqué pila. Ese tipo tentí, ese tipo está, oye, furtrado contigo. Yo creo que tú no te esforzaste lo suficiente para tú seducirlo. Claro que no, porque es como que no cayó. No cayó. Ese hombre te quiere, ese es un buen hombre. Bueno. Ya deja de estar inventándote cosas. No, 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 no tengo que inventar. Yo tengo que estar segura de lo que yo voy a hacer, de con quién me voy a casar. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Estos dos días, yo me voy a desaparecer para que tú te juntes con él, lo busques, todo tú vas a hacer. Tú tienes que hacer sacrificio por mí. Yo soy tu hermana. Y eso es lo que tú me dices, que yo soy tu hermana. Pero ya yo lo hice. No, tienes que seguirlo así. No, tienes que intentarlo con más fuerza. Entonces, esto todavía yo me voy a desaparecer para que tú lo busques a ver qué pasa. Bueno. Así que ya tú soy, yo le voy a decir a él que tengo que salir, que me llaman de trabajo, que me van a mandar por otro sitio para que tú te encargues de todo. Confío en ti, mamá. Está bien. Confío en ti. Déjame irme que tengo que preparar para donde voy a salir. Pues cuídate. Si ella supiera, ese tipo está buenísimo. A mí me gusta. Ojalá caiga, ¿verdad? Para quedarme con él. Por loquita. Son muy loquitas. Ya me voy. Porque, como no pude acompañarte esta mañana, lo que quería. Tú no pude hacer eso, en verdad, no pude hacer eso. Mi amor, es que imagina, tú tenías cosas que hacer. Yo te voy a decir algo. Yo todavía no tengo confianza con esa chica, ¿me entiendes? Yo me sentí súper incómodo, te tengo que decir la verdad. Súper incómodo me sentí. Yo espero que eso no vuelva a pasar de nuevo. Mi amor, pero te tengo que dar una información importante. ¿Cuál es la información? Mira, yo sé que en otra ocasión estamos casando y eso, pero hay un familiar mío que está muy enfermo. Y yo necesito dirigirme hasta donde él vive. Voy a durar dos días allá porque tengo que atenderlo. Es mi responsabilidad como familia. Pero está bien, tú eres doctora, tú eres enfermera para estar cuidándolo. Bueno, mi amor, es mi familia y la familia está primero. Pero está bien, pero tú y yo nos vamos a casar. Lo de nosotros, lo de tú y yo ahora mismo está primero que eso. Y tú lo sabes. Sí, mi amor, pero mira qué pasa. Yo tengo que irme hacia allá. Mi amiga va a estar lleno de notas en toda la boda, va a estar de tu disposición. Tú la buscas y todo. Yo vengo en dos días. Yo regreso en dos días, mi amor. Pero es que yo no quiero estar con esa muchacha. Yo no la conozco, yo no sé cuál es más ella tiene. Mi amor, tranquilo, tú vas a aprender a conocerla. Ven, que tengo que ir para la casa a prepararme, que me tengo que ir. Ahí está. Ya, no pasa más. Dios mío, qué será que me va a decir mi amigo. A ver, que me traiga buena noticia. Hola. Mana, ¿y tú? Está bien. Dime algo bueno. Muy bueno. Dime, mi amor, dime, qué pasó. Tú sabes que yo te estaba llamando. Sí, dime, pero estoy preocupada porque te me llamaste mucho. No, tú sabes la vaina, el plan. Sí, ¿qué pasó? Lo siento mucho, mana. ¿Cómo es así que lo sientes mucho? Lo hice y me gustó, sí. Tú estás relajando, mana. O sea, que él cayó siempre. Yo sabía que no podía confiar en él, que no podía casarme con él así. Espérate, mamá. Yo me enamoré de él y él de mí. Y me gustó. Y tú me lo dices así en mi cara. Yo hice esto contigo porque confié en ti, pensé que podía creer en ti para que tú lo probaras, que tú no ibas a caer en eso, que tú lo ibas a detener. Y te gustó. ¿Quién era la que me estabas insistiendo y yo no? Y no, y no era tú. Tienes razón. Entonces, el tipo me bregó bacano. Tú sabes cómo yo soy. Y me gustó el tipo. Está bien, mana. De todo el mundo, gracias. Lo siento mucho acompañándome de mis sentimientos. De todo el mundo, gracias. Yo voy a hablar con él. Yo no puedo creerlo. Yo no puedo creerlo que él me hiciera esto. A mí yo no puedo creerlo. Porque está bien, yo lo mandé a que ella viera eso. Pero yo no puedo pensar que lo hiciera. Yo no puedo creerlo. ¿Por qué tú no me coges las llamadas? No, porque... Yo estoy cansada de llamar. Te quiero hablar contigo desde que llegué. ¿Por qué tú no vienes a mi casa? Espérate, por favor, déjame cerrar la puerta. Lamentablemente yo te voy a decir la verdad. Bueno, esto se fue demasiado lejos con tu amiga. ¿Cómo que se fue demasiado lejos conmigo? ¿Qué pasó con mi amiga? Porque yo me di cuenta que tú me estabas poniendo una prueba. Y en verdad yo no pude soportar. En verdad, tú sabes que cuando uno prueba a otra mujer hay problemas. Entonces, lamentablemente me enamoré de ella. Porque yo no íbamos a casar. Yo no íbamos a casar. Pero por eso mismo no íbamos a casar. Pero entonces, por tú de confiar de mí, por la desconfianza mía, mira qué pasó. Me enamoré de tu mejor amiga. ¿Me entiendes? Yo no puedo creer eso. Ah, tú no puedes... Por eso que tú tienes que pensar la cosa antes de hacerlo. ¿Me entiendes? Mira, mira, por tu culpa esto pasó. No fue por mi culpa. Porque yo no estaba en eso y te lo dije. No, yo no quiero tener prosa con eso. Pero mi amor, por favor. Es que no, no es por favor. Por favor, lamentablemente se acabó lo de nosotros. ¿Cómo que vamos a hacer con los invitados a la boda? ¿Ahora qué vamos a hacer? Se la boda en una semana. Eso sabes tú. Yo me voy a casa con ella. Me voy a mudar de sitio para que ni siquiera tú me vea la cara. Por favor, lo siento. Y que Dios te siga bendiciendo. Por mi amor, por favor. Que Dios te siga bendiciendo. Gracias.